Hola, usuarios del YouTube, habla Necromancia88 y hoy conoceremos a Yu-Gi-Oh! The Power of... No, ya, Yu-Gi-Oh! The Power of Chaos. Así es, un juego de cartas Yu-Gi-Oh! que se puede jugar online, bastante simpático. Y bueno, ¿quién no ha jugado Yu-Gi-Oh? ¿Quién no ha jugado Yu-Gi-Oh? Miren, este juego, ¿tanto? Bueno, la mayoría de las cartas, no sé si ahora, no dejé de jugarse mucho tiempo. ¡1.114 cartas para armar tu propio mazo, weón! ¡1.114 cartas, weón! ¡Todas estas cartas, weón! ¡Hartas! Estaban en español, lo mejor. Y bueno, les vengo a mostrar un duelo que tuve ayer con un amigo, Philip, del Team Speak. Del de Bardock que estamos, siempre jugábamos veces. Y... Es que el duelo fue épico, el duelo fue épico. Bueno, les voy a mostrar la repetición. Aquí le puse yo corazón de las cartas. Voy a poner su canal a la de arriba, porque también sube video a YouTube para que los ponemos acá y todo lo demás. Bueno, partamos. Así fue el duelo de ayer. Obviamente no lo grabé porque nunca pensé que iba a ser tan espectacular. Yo, bueno, por weón, entre los dos. Bueno, partí a él, puse su carta boca abajo. Y obviamente puse mi carta mágica, trampa. Y mi monstruo. Y carta mágica y otra carta mágica. Ya activé mi carta mágica para dar la vuelta. Acácelé mil puntos de daño. Y... Destruí a él todas mis cartas. Hijo de puta. Invoca a Jinso. No hay peor mono en este juego que Jinso. Y se preguntarán por qué. Bueno, aparte lo invocó con un hacha que le mete mil puntos de ataque. Jinso, mientras está en el campo, no puede usar cartas de trampa. O sea, es un concha de su madre. A toda la ley. Pero él, como me mató a mi microdio, puedo invocar a mis otros dos microdios gigantes. Y... Ocupa la espada de luz reveladora. Que no lo puedo tocar a él durante tres turnos, pero él sí. Bonito. Y a mí se me va a poner mi contra en modo de defensa. Lo cual me va a llegar todo el ataque. Y... Ahí Philly me va a llegar los meos guapes. ¡Pah! Dos mil cuatrocientos, weón. De mis puntos de vida. Si se dan cu... Los puntos de vida, si esto llega a cero, pierde el duelo, obviamente. Dos milcientos puntos de vida. De ahí ya me iba ganando. Yo no podía hacer nada. Si bien tenía un monstruo de tres mil cuatrocientos, yo tenía un tomate de mil cuatrocientos. ¡Un tomate, weón! ¡Un puto tomate, weón! Bueno. De ahí puse otro monstruo en modo de defensa, aunque no lo podía atacar, weón. Es imposible. Y seguía. Y seguía el duelo. Me mataba a mi monstruo. Ahora sí, el tomate tiene una habilidad especial. Lo cual invoca a cualquier monstruo de mil quinientos puntos hacia abajo. Así que lo invocaba una y otra vez. ¡Acabo mi turno! Para aguantar. Tenía que aguantar de alguna manera. Y ponía a mi monstruo en modo de defensa. Y no podía hacer nada. No tenía una carta mágica. No podía usar la carta de trampa. ¡Está para el pico, weón! No tenía nada que hacer, weón. Y ¡Pah! Me atacaba. Ginzo, culiado. Bueno, le volví a invocar. Y ¡Pah! Me volví a atacar. No importa. Le volví a invocar al tomate, culiado. Pero esta vez no invoqué al tomate. Invoqué a Zangan. Y si lo matan, también puedo invocar a un monstruo en mi mano. Y sí. Y aguantando. Aguantando mi defensa. Pensando. Yo diciendo a Phillip. ¡Weón, no! El corazón de las cartas. Y weón, el corazón de las cartas, weón. Me va a ayudar. Está haciendo pico, weón. Pero aquí. Aquí fue la estrategia que armé. Que lo van a dar cuenta. Bueno, puse esta carta mágica. Para aumentar mis puntos de ataque. Sacrificé a un monstruo. Invoqué a un monstruo un poquito más de poder. No podía derrotar a Jinsu. Pero sí podía derrotar al otro culiado. Y no podía hacer nada más. Así que terminaba mi turno ahí. Y seguía la batalla. Donde me sacaba la chucha de mi monstruo. 1200 puntos de ellos daño. Che, sumare. Me quedan 3000. Y no tenía ya ningún monstruo. Pero aquí. Aquí empieza la estrategia. Después de este turno. Bueno, el de Ame empieza a atacar. 3400. Me iba a llegar el guapo, weón. Pero él destruyó todas las cartas mágicas. Porque creyendo que la carta mágica. Que tenía ahí lo podía cagar. Aumenta de nuevo el poder a Jinsu. A 3200. Bueno, destruye mi monstruo, obviamente. Y ya un golpe más de él y moría. Entonces aquí fue la estrategia que me puse mi monstruo boca abajo. Y una carta mágica. Y aquí viene lo que nunca creía llegar. La cuea del mundo, weón. De esa luna hecha. Lo meten a 1000 poder. 4200. Pero no sabe que mi monstruo. Círculo de explosión. Si lo atacan y muere. Se reforma en un equipamiento. Que si al siguiente turno no hace nada contra él. Lo mata. Así es. Lo. Matar. Y todo lo que me pegó a mí se le devuelve. Así es. 4200 puntos de daño. Hijo de puta, weón. Bueno, aquí destruí unas cartas de trampa. Que no importaba cuál destruyera. Porque yo, pagando 800 puntos de daño. Podía convocar a... Y ataque al tiro, obviamente. No me lo dudé. Y así acabó el duelo. Bueno, fue un duelo que se dio vuelta, weón. Yo nunca pensé que ese acerco al cruzón le voy a hacer tanto daño. Y así fue el duelo de ayer. Lo cual fue bastante movido e impactante. Bueno, espero que les haya gustado el Yu-Gi-Oh! The Power of Chaos. Espero que les haya gustado. Y comenten y suscríbanse. Comentar o suscribirse. Lo dije extrañamente. Y recuerden meterse al canal de... Ah, no. Modo de demostración, no. Recuerden meterse al canal de Phillip. Que lo dejaré todo el tiempo ahí arriba. Bueno, cuando empecemos el duelo lo dejaré todo el rato ahí. Eso. Adiós. Adiós.